Es que sea muy sincero que no hay más que ocurrir Ella comprenderá Y si le pido que se vaya Ella se irá Ay, no puedo seguirme callando No puedo mentir Que no te ha de más daño Tienes que saber por qué soy extraño Tú no eres culpable de un desierto mujer Ay, no quiero ir a agua y nunca he olvidado Si por más que el incenso no lo vuelva a ser Mi cómoda es por dentro Y ya no es un sueño El llanto que brote en nada al meter Y esa mujer Persigue el momento en que mejor me va He tratado de huir Y aunque dejo de estoy Ay, no me recuerda No diga que está Que no hay más que ocurrir Ven, por favor Encienda a este hombre Que fuera por fe Dame un poco de tiempo Que ya romperé Lo que me recuerda este viejo querer No me dejes sobre mi camino Ayúdame a vivir esta ilusión Ayúdame a escribir un nuevo libro Que se vive lo que ella, mujer Aquí murió un amor Y esta mujer Pero sigue el momento Y es que mejor se va He tratado de huir Y aunque dejo de estoy Ay, no me recuerda No diga que está Que no hay más que ocurrir No diga que está No diga que está No diga que está No diga que está No diga que está